Hola amigos, soy Ivette Tobar, tengo 26 años, soy licenciada en comunicación social, soy de Caracas, Venezuela, pero también gozo de la herencia caribeña de Colombia. Soy una chica muy segura, espontánea, divertida y también me gusta asumir retos. ¿Por qué quiero ser la chica HTV? Para disfrutar de la música que es lo que yo hago y para llevarle a todos ustedes lo mejor de sus artistas favoritos, porque HTV conmigo se pondrá mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!